No Puedes Jugar Boxeo es presentado por J&E, tu mejor opción para toda remodelación en Las Vegas, Nevada 702-994-1924 Ponte tu Seller, los mejores guantes orgullosamente mexicanos Desde 1930 vistiendo los puños de los campeones Y ahora disponibles para ti en SellerSports.com Ponte tu Seller Hola mi querida familia de No Puedes Jugar Boxeo, los saludos a mi Ernesto Amador como siempre Con un enorme placer de trabajar para todos ustedes en este lunes 5 de diciembre del 2022 Feliz de la vida, pleno, contento, con muchos sueños, ilusiones, la verdad Porque diciembre para mi es sin duda una belleza Soy de Navidad, soy de Santa Claus, soy cursi, soy anti-grinch Y la verdad que estoy muy pero muy feliz de lo que viene en este mes Que va a ser un mes pues tranquilo en el boxeo Pero de mucha oración, de mucho agradecimiento a nuestro Dios Saben que siempre le brindo y le reconozco todo honor y toda gloria A nuestro Dios por supuesto Así es de que vámonos con las noticias No puedes jugar boxeo Vamos a arrancar con Gallo y Chocolatito Y es que Juan Francisco, el Gallo Estrada Que hoy tiene 44 victorias, 3 derrotas, 28 knockouts Y además es el campeón, continúa siendo el monarca De la 115 Consejo y Ring Magazine Ganó la legendaria trilogía contra Román Chocolatito González Hoy el Chocolatito queda con 51 victorias, 4 derrotas, 41 knockouts A ver, ganó una decisión mayoritaria el Gallo Estrada En tarjetas, con todo respeto para mí, sin sentido Sobre todo la del empate, 114-114 Después una 116-112 y otra 115-113 Bueno, yo vi ganar un poco más amplio al Gallo Pero al final de cuentas gana la trilogía A ver, estaba en juego el título supermosca Del Consejo Mundial de Boxeo Este sábado estuvimos allá en el Desert Diamond Arena En Glendale, Arizona Estrada realmente dio una cátedra de boxeo al nicaragüense De principio a fin Sí ganó algunos round chocolatitos Sobre todo por su empuje, su punto honor Esas ganas de ser Pero no lo alcanzó La verdad que el plan que hace José Alfredo Caballero Fue de maravilla Durante la conferencia de prensa En un momento muy emotivo Llamamos al Estrado Porque no lo habían puesto ahí A José Alfredo Caballero Vamos a escuchar las palabras Del entrenador de Juan Francisco del Gallo Estrada Te puedo decir que a lo último ya Hasta tuvimos un Pensando No, sabes que mejor vas a trabajar así No, no, no Sí, sí, sí Un día antes volvimos a planificar Y volvimos a trabajar mejor A como trabaje Román Ya O sea Sin querer fue dándose todo Pero siempre la preparación física de Juan Francisco Fue lo más importante Porque es lo que vimos en la segunda Hubo fallas en la primera Por cuestiones En la segunda En esta te podría decir Que hubo No, no Mejor porque no quiero decir más cosas Pero Sí, no, no Pero sí Rectificamos lo primero La segunda Juan Francisco tiene tres derrotas Y después de escuchar a José Alfredo Caballero Tuve la fortuna de preguntarle dos o tres veces Perdón Durante la conferencia de prensa A Juan Francisco Gallo Estrada Vamos a escuchar algo De lo que decía en la conferencia de prensa El gallo El gallo de Puerto Peñasco Sonora, México ¿Algo que le enseñes a la selección mexicana de fútbol? ¿Cómo lo damos uno en el soccer? ¿Es algo que quieres mostrarle al equipo mexicano de fútbol? Bueno, que le dieron diciendo Ganas, no, todo Nadie se puede A mí nunca me gustó Trabajar en equipo En el club Estuve en todos los deportes Y preferí el boxeo Que esto Era malo Es el equipo Pero al reírme subo yo Y ahí si la riego Pues ya la riego Después de hablar del estelar de la noche Tuvimos otra pelea muy importante Por título mundial Del Consejo Mundial de Boxeo En la 112 libras Julio César Rey Martínez Frente a Samuel Carmona A ver El campeón mundial de peso mosca O el actual monarca De la 112 Del Consejo Mundial de Boxeo Julio César Rey Martínez Que hoy camina con 18 victorias Dos derrotas y 14 knockouts Retuvo su título Con una decisión mayoritaria En 12 episodios Sobre el ex olímpico En Río 2016 En Río de Janeiro Obviamente Samuel Carmona Que llegaba con 8-0 Y 4 knockouts Hoy Carmona tiene 8 victorias Una derrota Y esto fue el sábado por la noche También en el Desert Diamond Arena En Glendale, Arizona A ver Carmona tuvo un buen comienzo No hay que negarlo Pero luego dicen que se lastimó la mano derecha Y se la pasó gran parte de la noche O casi toda la pelea en la bicicleta Por su parte El Rey Martínez estuvo acechando Pero tampoco fue muy efectivo Por la movilidad Y el poco combate que ofrecía El peleador de Islas Canarias Al final las tarjetas fueron 114-114 117-111 Y 116-112 Un sinsentido el empate Durante el desayuno En el Hotel Cede Bueno, platicamos Desayunando prácticamente con él Con Julio César Rey Martínez Aquí las palabras De El Rey de Tepito Y no, pues como dice Y ahora sí Pues también varios comentaristas Y pues no, después de eso Pero pues Quería ser campeón del mundo Tenía que bajarse Tenía que dejarlo Todo arriba del río Y pues no se vio Pues yo muy contento La verdad Pues salí bien Tampoco iba a estar Correteándolo todo arriba del río Estuve cerrando salidas Pero pues la verdad No se paraba Muy contento Pues si quiere revancha Y revancha No creo que la quiera Pero pues ahora sí Que nosotros queremos A los campeones Queremos unificar Queremos todos los cinturones Y queremos a los mejores Pues a ver Si también uno es de los mejores Y ahí se va a ver ¿No? A huevo Y dejamos la actividad En Glenelarizona Y nos vamos con Tyson Fury Y Chisora Que al final de cuentas Fue una paliza Y es que el campeón de peso Pesado del Consejo Mundial de Boxeo Tyson Fury Que hoy tiene 33-0 Un empate 24 knockouts Logró Bueno El 3-0 Contra Derek Chisora Que queda con 33-13 23-23 knockouts Ganó por knockout técnico En el décimo episodio El sábado por la noche Ante más de 60 mil fanáticos Del boxeo En el Tottenham Hotspur Al aire libre Un estadio allá en Londres Bellísimo por cierto Fury comenzó a castigar A Chisora Desde el segundo episodio Y lo fue castigando Round tras round Fury tomó un momento De No de relajarse Pero bueno Sabía que iba a superar En algún momento A Derek Chisora Chisora Después se quedó sin gasolina Ya en el octavo episodio Mientras Recibía y recibía castigo El El referee Víctor Lofing Finalmente Lo detuvo En el décimo episodio Cuando eran 2.51 Aquí Lo que deja Esta pelea Es que Inmediatamente Que termina el combate Tyson Fury Empieza A llamar Chaparrito Y de todo A Oleksandr Usyk Que se sube A una orilla Del cuailátero Para aceptar El reto Por todos los títulos De los pesos pesados Aquí el video ¡Gracias! 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 Y nos vamos con Canelo Álvarez Y John Ryder Dicen que Es muy probable Que el próximo mes de mayo Allá en el Reino Unido Estados Unidos O México Pelearan Canelo y John Ryder Eso dijo Eddie Hearn Y también lo dijo Eddie Reynoso Los dos Edis A ver Eddie Hearn Agregó que Dimitri Vivol Podría pelear Contra Joshua O Canelo Smith Antes de una revancha Con Canelo En septiembre Potencialmente Por dos títulos Indiscutidos De Canelo En el peso Supermediano Pero creo que aquí Se equivoca Eddie Hearn Porque Canelo Quiere pelear Nuevamente En la ciento setenta y cinco Se quiere sacar la espina Vamos en una revancha 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 Y bueno En noticias de Arthur Beterbiev Y Anthony Yarde Bueno Se dio el primer Frente a frente Cara a cara Face to face Antes de su combate El próximo veintiocho de enero Lo que sería el cumpleaños De mi padre En paz descanse Vamos a ver el video En noticias de nuestros queridos amigos españoles Que como me brindaron cariño Este fin de semana Les platico que Sandor Martín Ya va de camino A Nueva York Para su pelea eliminatoria De título mundial Contra Teófimo López La verdad es que Sandor Martín Publicó una foto muy elegante Hay que decirle Que elegancia La de Francia En donde dice Lo vamos a lograr Vean la foto Está maravillosa Y después de ver la foto De Sandor Martín Bueno Vamos a escuchar Palabras de Teófimo López Platicamos con él recientemente Y él se refiere A Sandor Martín Vean como lo describe Te amo todos Y que la otra cosa Que me gusta mucho Es que Con Sandor Martín Tú sabes Ustedes no saben mucho De mí Pero Teófimo López El nombre de Teófimo López Was from Spain De mi abuelo De mi abuelo Él nació en Rasuelos Álvila De Valladolid 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 Sí Wow Eso es mi abuelo Y ahora yo tengo mi hijo Que tiene un año Ya Y es otro Teófimo Y nos vamos ahora a los pesos Cruceros Y es que el campeón De esa división Hasta las 200 libras De la Federación Internacional De Boxeo Yeo Petaya Espera defender su título De la Federación Internacional De Boxeo En 2023 A ver Y hacer también Posibles peleas De unificación Con el campeón De la asociación Arsene Goulamarian Y el campeón Del consejo mundial De boxeo Ilunga Junior Macabo Y por qué olvidar Al campeón De la organización Mundial de boxeo Lawrence O'Coli Así es de que Opetaya Es un peleadorazo Está listo Para no solamente Unificar Sino buscar Todos los centros De las 200 libras Como límite Y desde España Tuvimos un gran evento De boxeo Y es que se vieron Las caras Por el título Nacional español De peso Súper ligero John Fernández El Johnfer Que queda con 23-3 Y 20 nocaos Y Samuel Molina 23-2 Y 11 nocaos A ver Aquí ganó El boxeador Andaluz A los puntos Tras remontar La pelea A ver Muchas felicidades España Por esta Gran Gran velada La verdad Que a mí me da gusto Que les vaya Muy pero muy bien Y bueno Finalmente Mi querida familia De No Puedes Jugar Boxeo Llegamos al final De la edición Del noticiero Quiero decirles Que ya estamos Cerrando cierto contenido Las exclusivas Muy grandes Que se llaman Ay no más Bueno Serán solamente Para los miembros Que pagarían 3 dólares Al mes Y no solamente eso A los que quieran comentar En los programas en vivo De YouTube De No Puedes Jugar Boxeo También será Solamente para La gente que tenga La membresía Así es de que Nos invitamos A que nos hagan El favor de apoyarnos Con 3 dolaritos al mes Somos prácticamente 250 mil suscriptores Yo creo que Hay mucha gente Que nos puede apoyar 3 dólares al mes Créeme que es una bicoca Es algo que les pedimos Para seguir Produciendo Y seguir entregándoles El contenido La verdad que Lo pedimos Porque Consideramos Que hacemos Gran trabajo Hay que decirlo Muy profesional Y bueno No solamente eso Porque también comemos Así es de que Mi querida familia No Puedes Jugar Boxeo Como siempre les pido Que se suscriban Al canal de YouTube De No Puedes Jugar Boxeo Aquí está Miren No Puedes Jugar Boxeo Estamos a 800 800 suscriptores De llegar a los 250 mil Que ha sido dificilísimo No olviden que se puede jugar Fútbol, béisbol, básquetbol Ping pong, canicas Y hasta la Barbie Pero no puedes jugar boxeo Y como siempre les digo Espero que Dios Es en su esquina Así como Dios Está en mi esquina Hoy más que nunca En diciembre En esto que las navidades Que para mí es una delicia Tenemos que recordar Cuáles son los motivos De celebración Que es Bueno El nacimiento Del niño Dios Y yo creo De todo corazón Querida familia Jugar Boxeo Que el 2023 Nos va a pintar De maravilla Desde ya se los deseo Y como siempre les digo A pesar de las polémicas En redes sociales De los insultos De la buena onda Aquí queremos a haters Y aquí queremos A la gente buena también Sabemos que el hate Es quizá porque tiene Mucha gente odio Pero dentro de ellos mismos Quizá no es tanto Contra su servidor Pero saben que los queremos Por igual a todos Un fuerte abrazo De parte de su amigo Ernesto Amador Y nos vemos Por supuesto Mañana en el noticiero De No Puedes Jugar Boxeo Gracias Ay wey Se me olvidaba Suscríbase Denle like Y compartan Por favor Raza No Puedes Jugar Boxeo Hay unos vidrios No Puedes Jugar Boxeo Pero en el noticiero